Buenas noches y bienvenidos una semana más a vuestro Zagatruz lúdico. Esta semana, por supuesto, el análisis de los juegos vistos estos pasados días, que han sido poquitos, los kilómetros cero que se marchan, muy muy pocos, y las novedades, que tampoco son muchas. Estamos con un mes tranquilo. Pues ya, me callo y arrancamos. Bueno, pues aquí estoy con los juegos vistos esta semana. Cinco días, cinco juegos. Y voy a empezar por este lado, por ejemplo, Fraya. Fraya es un curioso desconocido de estos. Es un juego donde nos encontramos ante un Eurogame muy interesante, un Pick and Deliver, realmente. Puede parecer un poco gestión de recursos, pero casi es más Pick and Deliver, porque iremos cogiendo cosas en un sitio, sí, necesitaremos recursos para ello, y lo llevaremos a otro para cumplir determinados pedidos. Un juego que tiene una temática bastante bien puesta. A mí, personalmente, su temática, bueno, pues me deja un poco indiferente. Sabéis que todo el rollo mundo oriental no me va mucho, pero reconozco que le sienta bien. Podría sentarle igual de bien cualquier otra, pero no está puesta a calzador, funciona bien. Y un juego que mecánicamente es muy sencillo de entender, que funciona estupendamente, que va muy bien, escala bien, tiene unos números clásicos, y escala bien. Y realmente es un juego que ha pasado así un poco de puntillas, yo no me había enterado mucho de él. Y me parece un muy, muy buen juego este Fraya. Si os gustan estos Euros ligeritos, estos Pick and Deliver, y sin todo el tema plasticoso, por ejemplo, que tienen otros como Wastelands, que es un grandísimo juego que también pasó así un poco desapercibido, pues este Fraya me parece una muy, muy buena opción que nos traen los amigos de DMZ. Así que dadle una oportunidad si os llama la atención, por ejemplo, con el conociendo, porque funciona muy bien. Three Sisters, Tres Hermanas. Es muy curioso este juego. Estamos ante un Roll and Ride. La semana pasada veíamos uno que yo definí como Kanban en miniatura, que era Motor City. Bueno, pues cuando estaba viendo el manual de Three Sisters, estaba diciendo, es Motor City, es lo mismo. Y es que realmente es muy, muy similar. Es verdad que todos los Roll and Ride tienen un corte parecido, pero este juego es muy, muy, muy igual a Motor City. Por supuesto, en otra ambientación, en este caso en el campo, pero tiene una estructura similar que es muy interesante para los Roll and Ride. Lanzamos dados, escogemos dados, el que sobra, pues en este caso sobrarán dos, pero bueno, da igual, lo usaremos todos a la vez, y luego varias cosas encadenadas, esto ya es más típico de los Roll and Ride, donde podremos ir marcando, ir tachando, y luego un evento que tendrá lugar para todo el mundo. Me parece una muy buena opción también este Three Sisters. Si os gustan los Roll and Ride clasicotes, pero con temática, con una ambientación bien puesta, en este caso, pues agrícola, pues va muy bien este Three Sisters. Tiene también muy buen acabado, tiene unos números clásicos de un Roll and Ride, es decir, puede jugar muchísima gente, porque no hay mucho problema, tiene también una modalidad de solitario diferente. Los Roll and Ride en general se puede jugar como solitario normalmente sin problema, porque se trata de hacer puntos, pero aquí este tiene unas reglas específicas de solitario para matizarlo un poquito más y que sea un poco más satisfactoria todavía la experiencia de Three Sisters en solitario. Así que otro muy buen Roll and Ride, temático, quizá no tan 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 sesudo como era en Motor City, pero bueno, que también le llega. Lofoten, me habéis dicho que se pronuncia Lofoten, la verdad es que no sé vikingo, no tengo ni idea. Pues Lofoten, Lofoten o como sea, me parece un juego también interesante para dos jugadores, cada vez estamos viendo más esto de juegos para dos, está claro que es lo que más vende, juegos con solitario, juegos para dos, y nos propone una gestión así comercial bastante chula. Tiene una puesta en escena bonita con componentes sencillos, no es así un montaje muy grande con plástico ni cosas así, pero queda muy bonito puesto en la mesa con el embarcadero entre los dos. Funciona muy bien el sistema este de ir girando el tablero, aunque no tiene ningún enganche ni ningún mecanismo raro, pero funciona bien, huequecitos para ir colocando las cartas, y además un juego que tiene una variante más complicadilla, un poquito más profunda, por si queréis darle un poquito más de vidilla a este juego, que como digo, un juego ideal para dos jugadores, de partidas medias, media horita, un poquito más quizá está bien, y que realmente funciona bien, también queda bien su temática, podría haber sido cualquier otro tipo de mercado, pero este vikingo pues queda bien, y además incluye tres expansiones, con lo cual no sé qué más se puede pedir, que es un juego que, como digo, merece la pena al menos probarlo. Fighters of the Pacific, caza sobre el pacífico, estamos ante un juego que, a pesar de ser un wargame, no está en la liga de los GMT, está en juega en la misma división que el mítico Blue Max, ¿os acordáis de Blue Max? Que me parecía un juegazo en su momento, pues va ahí, va ahí, o como Wins of Glory, o quizá como, no tanto, pero como puede ser el juego de X-Win de miniaturas, un juego que emula bien el combate aéreo, y que nos evita toda esa parte de, tengo que comprarme muñequitos sueltos cada vez, tengo que crear mi ejército, o mi flota de aviones, no, no, aquí, como pasaba con Blue Max, pues tenemos nuestros dos bandos, con todos los aviones, un montón de escenarios, unas reglas sencillas, y bueno, le hubiera quedado bien muñequitos de plástico, por supuesto que sí, aviones, con pianitas, transparentes, hubiera estado genial, pero la verdad es que funciona bastante bien, es una caja grandota, tiene un montón de escenarios, e incluso para gente como yo, que no me van mucho los wargames, este Fighters of the Pacific me ha parecido muy interesante, pero repito, no es exactamente un wargame así al estilo GMT, como os decía, sino más de combate más ligero, no está nada mal, y además eso, tenemos un montón de variedad de escenarios, quizá el punto más negro que puede tener este Fighters of the Pacific, es que no es un juego precisamente barato, pero bueno, entre todo lo que tiene, todos los escenarios, y lo bien hecho que está, me parece que es una buena opción. Y el último, el más clásico, junto con el primero de la semana, es este en los Palacios de Carraras, los dos extremos tengo los más clásicotes, esto es una segunda edición, del ya mítico Palacios de Carrara, que estaba muy olvidado, la verdad, un juego euro clásico, de dos a cuatro jugadores, hora y media de partida, en fin, números típicos, aquí no tenemos solitario, y un juego de gestión de recursos y más, donde tendremos que ir coleccionando ladrillos, o consiguiendo ladrillos, para luego ir construyendo palacios. La gracia de esto es la acción de evaluación, que será muy muy decisiva, y además es muy exclusiva, a veces tendremos que hacerla, aunque no queramos, para poder aprovechar bonificaciones, y bueno, un juego que le ha sentado bien, el paso de los años, en cuanto a su renovación, y que nos permite jugar de una manera también sencilla, no diría que se le puede sacar a todo el mundo, pero es como fraya, un juego euro sencillito, medio sencillito, que funciona bien con un poquito de paciencia, si le dais una oportunidad, por ejemplo, con gente no jugona, y os da una oportunidad de explicar un poquito las reglas, el juego funciona muy bien. Bueno, pues esto es lo que hemos tenido esta semana, la verdad es que cualquiera de ellos va muy bien, Lofoten estupendo para dos jugadores, Fighters of the Pacific, si queréis un wargame asequible, va muy bien, Three Sisters como Roland Wright estupendo, y estos dos, como euros, también bien, hace tiempo que no tenemos también un Aperitras grande, pero bueno, de momento esto está bien de todos, quizá el que más me ha sorprendido, ha sido fraya, creo que es un grandísimo juego, y creo que merece un poquito más de atención, de la que está recibiendo, pero bueno, que cualquiera de ellos son buenas opciones. Pues nada, visto esto, vamos a ver que se marcha. Bueno, pues esta semana solo 3 km 0 que se marchan, los he puesto así para que se vean bien, Soundbox, este juego de sonidos colaborativo que nos trae Debir, Motor City, esta versión en miniatura de Kanban, este Roland Wright para construir coches, y por último, el portal bostezante de Yaunin Portal, este juego basado en D&D, que nos permite ser buenos posaderos. Tres juegos nada más, sellados en perfecto estado, espero que el lunes estén, si queréis alguno, como digo, siempre apuraos, y ya vamos a ver las novedades. Pues esta semana también poquitas novedades, cinco juegos, seis juegos nuevos, dos expansiones, o expansión y media, y un juego para seguir serie, que no se enseñaba, ya está la semana pasada ya, y no había podido enseñaroslo, está aquí, este nuevo éxit, El Señor de los Anillos, sombras sobre la tierra media, diez años o más, uno, cuatro jugadores, 45, 45, 90 minutos y nivel principiante, ya sabéis que los éxits, vienen siempre con nivel marcado, pues esto es nivel principiante, pues un éxit en el mundo del Señor de los Anillos. A ver qué tal. Voy a empezar por las expansiones, que realmente es, como decía, expansión y media, Wingspan, nada más. Por un lado, la expansión Asia, esta expansión ha volado, algún día hablaremos del tema de las tiradas cortas. Hemos podido ver durante esta semana de pasada, esta expansión de Wingspan Asia, que tiene una particularidad, y es que, además de la propia expansión de aves de Asia, como era la de Europa o la de Oceanía, esto incluye dos modos de juego nuevos, un juego independiente, de hecho, dice aquí, juego independiente, con modo dúo, que es para uno o dos jugadores, y un modo adicional, para jugar con seis o siete jugadores, de manera que con esta expansión, además de las aves de Asia, expandimos el abanico de jugadores de Wingspan, que va ya desde uno hasta siete. Por lo demás, pues una expansión con nuevas aves, que ahora abrimos para ver qué tiene. Y el Nesting Box, otra de estas cosas que ha volado, fijaos, me llama la atención esta caja, no sé si se ve, se aprecia aquí abajo, bueno, aquí indica que es una edición numerada y limitada, es la segunda edición de esta caja, de este Nesting Box, y dice que es segunda edición, y este ejemplar que tengo yo aquí, es el 3.606 de 5.000, como esto es internacional, doy por hecho que han hecho 5.000 para todo el mundo, así que normal que hayan volado. Bueno, pues esto es una caja, caja vacía, no tiene alguna cosilla adentro, ahora lo abrimos y lo vemos, para guardar Wingspan con todas las expansiones, tanto las que ya hay, Oceanía, Europa y Asia, como las que en teoría vendrán. Así que ya veis, una caja grande, grande, está Nesting Box de Wingspan. Y en cuanto a juegos nuevos, que son chiquititos la mayor parte, por un lado, este que también está la semana pasada y no os lo había podido enseñar, Witches of Wickville, porque llegaba el viernes a última hora, un juego casi casi en carterita, como estos de Salt-N-Pi, pero bueno, pues parecido, en este caso de Caraman Games, 2-4 jugadores, 20 minutos, 8 años o más, dice contenido, 20 cartas, nada más, un juego de brujas, ahora lo veremos. Aprovechando que llega el 14 de febrero, Valentine's Day, un juego de San Valentín, un juego de Blue Orange, 8 años o más, de 3 a 6 jugadores, y 15 minutitos, en un juego así que viene, en estas cajas chulas con imán, que se abren y se cierran así, de manera bastante útil, y que por lo que veo, tiene cartas, básicamente parece un juego de bazas, porque tiene un montón de cartas, veremos qué tal. El otro olvidado de la semana pasada, porque repito, llegaba tarde, Mindbag, este, bueno, todavía tenemos algunos, también ha volado bastante, pero bueno, de momento parece que no hay escasez, así que todavía podéis conseguir este Mindbag, un juego de Richard Garfield, autor de Magic, y bueno, Richard Garfield, y unos cuantos más, pero Richard Garfield es el que más suena aquí, y que es un juego para 2 jugadores, un enfrentamiento de cartas para 2 jugadores, 8 años o más, 15 a 25 minutos, y pues ya veis, mente colmena, la verdad es que pesa bastante poquito, dice aquí 52 cartas, así que es chiquitito. TCG nos presenta este Arca V, un juego que tiene una carátula bastante chula, bastante familiar parece, 10 años o más, 30 minutos, de 2 a 5 jugadores, y lo mismo un juego que, por lo que veo aquí, es básicamente de cartas, por supuesto del espacio, de ciencia ficción, veremos qué tal, no pinta mal este Arca V, Arca 5 entiendo. También tenemos uno de náufragos, la Isla Perdida, los mapas del reino, se llama otro Roland Wright, que por lo que veo aquí, incluye lápices, veremos si es verdad, lápices, cartas, dados y bloc, 1 a 4 jugadores, 30 a 45 minutos, 10 años o más, pues dice por aquí, Best Game in Spain, French and German, mejor juego en España, Francia y Alemania, en el concurso de Roland Wright, cuarta edición, pues bueno, veremos qué tal, este los mapas del reino, la Isla Perdida. Y el último, que es el más infantil de todos, este Chiquibum, un juego, pues para 4 años o más, es para niños básicamente, aunque por lo que veo aquí, parece familiar, parece un juego de estos de habilidad, que podéis jugar y echaros unas risas, toda la familia, pero ya lo veremos, de 2 a 4 jugadores, y 10 minutitos, un juego con pollos, gallinas, y algunas piezas más, encima de una barra, para hacer como equilibrio, parece. Pues nada, veremos qué tal, este Chiquibum. Y listo, esto es todo lo que hemos tenido, esta semana, ya tenemos también, la reedición de Onirin, que ahora nos lo trae de Viriberia, pues ya está disponible también, un juego que, tiene ya bastante tiempo, llegó, se agotó, y quedó un poco perdido, pues ahora, se vuelve a reeditar, y creo que es, creo que es todo, a ver si, si ya se va normalizando, el tema del transporte, ya puedo enseñaros las novedades, la semana que llega, pero bueno, esto es lo que hemos tenido, si queréis ver qué tienen las cajas, por supuesto lo vemos ahora, y Ciro, como siempre, gracias por estar ahí, que tengáis muy buena semana, y nos vemos la semana que viene. Pues abrimos esta enorme Nesting Box, de Winspan, que tiene un tamaño similar, para que os hagáis una idea, la Legendary Box, de Scythe, y dentro tenemos, los únicos componentes, digamos nuevos, en sí, es una torre de dados, así de, bueno, casa de pájaros, y por aquí, parecen unos separadores de cartón, entiendo yo, para poner en las cartas aquí, tenemos una bandeja, con dos guías, para poder sacarla, la verdad es que muy chula, y debajo, pues huequecito, para un montón de cosas, aquí tenemos, pues, bandejitas, tres bandejas, así, con compartimentos, para ir poniendo cosas, con tapa, una bandeja grande, entiendo que, para todas las cartas juntas, que puedan entrar, y otra bandeja, que es diferente a esas blancas, que veíais, con distintos huecos, y esto, creo que hay algo más debajo, a ver, vale, y debajo, pues, sitio, como más hundido, entiendo que para los tableros, y demás, pues nada, esto es esta, Nesting Box, caja nido, de, de Winspan, abrimos esta expansión de Asia, y dentro, tenemos, pues, el reglamento, está, que bueno, es extensillo, el apéndice, reglas del automa, y tenemos huevos, en color rojo, tenemos aquí, dados, no pueden venir, bolsas transparentes, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues, ahora se puede abrirla, madre mía, está costando, igual no es una bolsita zip, yo creo que sí, pues, ahora, madre mía, lo que cuesta, se iba a romper antes, que abrir, bueno, pues dados, ya veis, de seis caras, de madera, personalizados, tenemos también aquí, no me da miedo abrir esto, son fichas de, como de agua, a ver si puedo, ahí, en este caso, en color negro, zaka chips, ah, bueno, para los, para los demás, los, el quinto, el sexto, y el séptimo jugador, en negro, y esto, y esto es lo mismo, en blanco, luego tenemos, más bolsitas, de estas así, que son medio opacas, cartas, nuevas cartas, por supuesto, con, con las aves asiáticas, una, como unas testitas, para, para los elementos, un blog, de dos lados, para anotar, y el resto es cartón, pues, unos tablerillos, para el quinto, y el sexto jugador, por supuesto, una, ficha de preparación, unas fichitas, que se, destroquelan solas, ahí veis, un tablerillo más, y listo, abrimos arca 5, y dentro, tenemos, pues unas cartas, bastante aire, un mazo muy grande, de cartas, como veis, muy buen tacto, con ilustraciones, bastante chulas, azul, rojo, amarillo, morado, y luego otras, que también tienen texto, aquí el dorso, que es igual, en todos los casos, tenemos varios reglamentos, dos, que bueno, no está mal, la verdad, es un reglamento, es sencillo, y cartón, una lámina, con fichas numeradas, y aquí alguna más, como con planetas, entiendo, para completar, este arca 5, abrimos la isla perdida, y dentro, pues un reglamento, que bueno, parece sencillo, para ser un roll and write, la verdad, tres dados de madera, de seis caras, unas cartas, que vienen en bolsita, de apertura y cierre, poquitas cartas, ya veis, buen tacto también, lápices, que sí que venían, ahí están, cuatro lápices, y por último, el tablero, bueno, el bloque entero, ahí está, de dos lados, que creo que son iguales, parece, no, lado A, lado B, no son iguales, para este roll and write, pues abrimos este chiquibum, y dentro tenemos, bueno, pues aquí el, a ver si lo saco, sin romper nada, el pollo principal, que viene pegado, y bueno, la verdad es que bastante, vamos a hacerlo desde abajo, una especie de balancín, aquí tenemos, unos discos, ya veis, rojos, aquí tenemos, hay que romper todo este papel, me da un poco de cosa, pero, que si no, no lo vemos, aquí tenemos más pollos, igual que ese, bueno, así ya no sacamos ese, pues aquí tenemos uno, aquí otro, aquí, a ver esto que es, un cubo rojo, grandote, más pollos, tres más, que son más chiquititos, fijaos, más chiquititos que los otros, y por aquí, parece que más discos, valor 3, aquellos rojos eran de valor 1, pues aquí tenemos de valor 3, y, también de valor 3, bueno, el reglamento, que no parece complicado, viene en muchos idiomas, y aquí no hay nada más, no, solo está el pollo este ahí, muy encajado, para terminar este chiquibum, abrimos este Valentine's Day, y dentro, pues, un montón de reglamentos, inglés, alemán, italiano, francés, holandés, ruso, aquí está, español y portugués, nada, muy sencillito, ya veis, unos corazoncitos, de cartón, que ya vienen destroquelados, en una bolsita, estupendo, más cómodo, y por último, cartas, cartas así, tarot francés, que me encanta este formato, y que tienen, bueno, pues esto entiendo que es el dorso, sí, pues rosas, con valores, ahí veis, nada, sin texto, parece sencillito, abrimos este pequeño estuche, de witches of wikipil, y uy, caray, es durito, y tenemos un reglamento, que bueno, es un desplegable, que bueno, tiene letra, letra chiquitita, para lo que es el tamaño del juego, y por último, cartas, que vienen con una bolsita, además, perfecto, no son muchas, ahí se ven, cartas, con ilustraciones bonitas, y la verdad es que son poquitas cartas, algunas incluso, parecen como, de otro tipo de juego, abrimos este deseado mind bag, y dentro, tenemos un reglamento, que bueno, tiene cierta extensión, un par de diales para montar, ahí sueltos y sin bolsa, curioso, los enganches de los diales, y por último, cartas, que tampoco son muchas, pero bueno, que es el fuerte de este juego, ahí están los dorsos, hay un par de mazos por lo menos, y aquí, ilustraciones, texto, la verdad es que son chulas, con bichos, estas cartas de mind bag, y aquí, sueltas, y aquí, y aquí,